Música Como la ven mis amigos, ahora no traigo dinero Seguirán siendo los mismos, no díganmelo sincero Lo que vale es mi persona, yo sigo siendo el austero Música Muchos no voltean a verme, porque no tengo que darle Ni siquiera una llamada, perdís pa' saludarme Voy a hacer corte de caja, hasta con mi propia sangre Música El dinero no hace el hombre, el hombre no hace el dinero De que salga de lujo aquel que ha nacido austero Pero sigo siendo el mismo, porque no duele el cerro Música No quiero que se me arrimen, los que el gasto no hace el dinero Las malas se fueron, para no hacerles un desay Y vayan a sentir feo, mejor guarden su distancia Porque ya menos de matero Ya se me acabo hasta el miedo, ni lastima tengo a nada Ya baile con la más fea Y baile toda la tanga El costal lleno de piedra Todo lo que les he dicho Me ha pasado al cien por ciento Tanto ver diferencias Tragó mucho sentimiento El costal lleno de piedra Fue mi cruz por mucho tiempo Mi bienestar no es dinero Mi alegría es mi familia A ver cómo está la cosa Cuando había broncas decía Benito no se rajaba Ese gallo se iba a leer Sentado en la mora vieja Meditaba sus problemas Con los principios de un hombre También nos dejó su lema Peleamos entre familias Pero morimos por ellas Bajó en el monte una noche Y empezó a reflexionar Tropezaba con las piedras Y atrás dejaba al carnal Se quedó solo en la sierra Pero había que continuar Con lágrimas en los ojos Se quedó viendo pa' enfrente Era un hombre de los pocos Que ha llorado por su gente Los que anduvieron con él Sabían que no era corriente Un carácter impecable De palabras con potencia Si hablaba tenía sentido Pero muy poca paciencia Castigaba con golpe Cualquier acto de torpeza Un regaño no es ofensa La ofensa es que no hagas caso Hice todo por mi gente Y no creo que fue un fracaso Se fueron los buenos tiempos Y me di cuenta el chingazo Se me prendió la cachimba De mirar a mis carnales No le pareció a la vida Que se acabaran mis males Ya se fueron los tres juntos De parranda con canales Se pusieron que las cosas Me andaban siguiendo Allá por Culiacán Por la tuna y el carrizo Por la lagunita En el cielo y el caimán Me miré con unas gentes Por la cruz de Lota Como imaginar Me fui por la quince al norte Y allá por los mochis Me fui a descansar En una esquina a la casa Bajo mi escolta No me iba a fallar En el otro cuarto El cholo Y detrás de un espejo Un túnel para escapar Nos cayeron chaparritos Ya nos ubicaron Dijo el cholo Iván No hay tiempo Pa' que te cambie Si no más lo horrible Vamos a llevar Esto me queda muy claro Que ese operativo Era para mí Por más billetes Que daban Esos federales La ley tenían que cumplir No viene al caso Leyendas Tampoco videos Como fue la detención Mis chavalos aguantaron Y varios marinos Le faltan al batallón Se puso bueno el argüen De todos querían verme Preguntar e investigar Pa' que se hacen Si los verdes Me llevaron preso Y verdes Me han de sacar Otro tiempo Por la sombra Como retenerme Me han cambiado de penal No se olviden que el cerebro Poder y la astucia Hacen al Chapo Guzmán Me aconseja mi viejo Sin esperanza Que como de mi balanza Que lo que hago No está bien ¿En qué quiere Que me gane yo la vida? Soy profesional de sombra Soy para la mafia ley No me diga que en su tiempo Fue distinto Ahora vale más un cinco Que ser un hombre de bien Cuando llegó mi madre Me da un abrazo Con su semblante me dice Gracias que te vuelvo a ver Un día de esto Yo quisiera darle gusto Ya le he dado varios sustos Tal vez tenga que ceder Pero soy el que dirige la carreta Doy mi vida a cualquier hora Pa' que yo la pase bien Traigo pánico acoplado con la guardia La mezcla quedó perfecta Pa' mi barrera cuidar En mi casa tienen un altar con flores Y mi madre de hace tiempo No ha dejado de rezar Porque yo no nací Pa' ser un tacuachi Donde pueda y tenga chance Sí, se lo voy a demostrar No me doblo ya ni en la lumbre caliente Soy de la madera fuerte Soy de la madera fuerte Y eso gracias a mi papá A la vida también le tengo reclamos Como eso sufrir al viejo Y otros se quedan de más Se pasó toda la vida sin descanso Lo que le hicieron ofensas Juro lo van a pagar Perdón a sus amantes de los noventa De muertos hice mi cuenta De dos mil ocho pa' acá Cualquier perro que le ladre a mi familia Lo ponemos en vigilia Pa' que comencé a rezar El perdonado va y pela a su chicote Le saca a puta un garrote Pa' venir a hacerte un mar Si jugaste un volado pa' venir Se me hace que esa moneda En el aire te mintió No señor Yo pedí águila en el cielo Y aunque rebotó en el suelo Y con sello relumbró Las águilas las traigo aquí en mi cintura Soy del rancho Los Cerritos Feliciano soy señor Alcantarés de corrido Pongan bien cuidado Lo que yo les digo Está llegador El que ha nacido en la sierra Allá entre las fieras Nacé con valor Recuerdo toda mi infancia Como un ermitaño Trabajando a diario Sin educación Porque nunca fui a la escuela No tenía esperanza De ser triunfador Ahora tengo lo que quiero Pa' contar dinero Soy un profesor El hombre que es de la sierra Tiene su carácter Y trabajador La gente está equivocada Piensan que son malos De mal corazón No saben que son sinceros Honrados y humildes Palabra de honor Tiene su carácter Tiene su vida Pero no sé De bien абra de san los años y aquel ermitaño que salió del monte se socializó. Ahora trae carros del año, mujeres bonitas porque ella triunfó. No se le quita lo noble tampoco lo humilde ayuda a los pobres porque ella sufrió. Sigue ayudando a la gente él da lo que tiene y es de corazón sigue siendo el ermitaño que nació en el monte aunque ella es patrón. El hombre que es de la sierra tiene su carácter y trabajador. La gente está equivocada piensan que son malos de mal corazón no saben que son sinceros honrados y humildes palabra de honor Tres balazos en el pecho no le quitaron la vida se les ha levantado el marido no quiso estar en la misa otra vez otra vez levantó el rifle y sacudió la camisa los cañones de la sierra le hacían eco a las metrallas fugitivo del infierno y el chiamuco y el chiamuco ya no lo hagan van a tener competencia porque ahora trajo más balas en la noche en la noche le relombra el boquete a mi rifle y de diamantes el muerto perforado por las balas tal vez fueron gavilanes y destrozaron y destrozaron las alas se perdieron se perdieron en las cuentas vinieron a nadar pormigo Dios déjame a mí los malos guárdame de mis amigos los tiempos están volteados los coyotes no hacen ruido si no quieres que se sepa pues no te avientes la acción si eres de cabeza hueca hueco está tu corazón la traición es pa'l cobarde como queso pa'l ratón se está riendo una chicharra que está pegada en el cerco cultivó muchas serpientes y ahora le buscan el cuello no se ocupa cazadores pa' matar a burro viejo no se ocupa cazadores no se ocupa cazadores como que queso pa'l ratón no se ocupa cazadores en los caja ella no se를 ella no se sabe sage que se va a matar Ahora le tocó perder, después de tantas batallas La mayoría eran ganadas, su gente lo sabe bien Cumplió la orden del señor, harás un operativo Llévate a varios contigo, muy rápido se aguardió Hoy cumplió con la misión, dicen hubo varios muertos En aquel enfrentamiento una bala le tocó Aunque no murió al instante, muy fuerte era el comandante Y después de varios meses, allá en la tuna quedó Los del barranco tocando, un avión venía zumbando Las barrancas borraseando, fue a darle el último adiós Que me limpien bien la pista Voy a bajar a mi tierra Y que digan cuánto quieren, esos guachos de las piedras ¡Gracias! 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 Es tan solo un pelotón Pero la voz de mi madre dijo Por favor no bajes, no quiero preocupación Era su amigo más fiel Te adelantaste Juanito Fue lo que dijo el chapito Se dio la vuelta y se fue Con su R15 en la mano Y fama de enamorado Miraban al comandante A un lado siempre del chapo En la ciudad o en los ranchos En avión, motos o carros Por brechas y carreteras Cuántas hazañas quedaron Escoltas y talibanes Ahí les encargo a Joaquín Nunca agachen la cabeza Yo los cuido desde aquí Usen muy bien su cerebro Recuerden quién es primero Y después usen los cuernos Adiós mi fiel compañero Paso firme y pa' adelante Este arroz ya se coció El que sabe hacer las cosas Muy poco le pide a Dios No anda molestando santo Todo el cincuenta por dos A un caballito pa' el viajado No le hagan mucha confianza Al igual que a los venados Con el aire se abalanza Si quiere pelear conmigo Se le puede caer la casa Me ausente de mi ranchito Y cerraron la escuelita Ya no pudieron conmigo Y con eso se desquitan Van a hacerle un bien al pueblo Vamos a sembrar motitas Quieren avanzar el potro Y se fue con el mecate Pa' que agarren al amigo Es como jugarme la tebana Ocupar mucha suerte Mejor denle pa' otra parte De las piedras sacan agua Es cosa de hacer un hoyo Y no se mojan por dentro Las casitas de cojo Yo mejor no metan las patas Y va zumbando el arroyo Si les aguante veinte años Que no les aguante un cierre Pelear conmigo es muy caro Mediten si les conviene Yo soy el narco de narcos Ya saben a lo que viene Con la pólvora en la sangre Mucha agilidad en las manos Lo que soy no lo demuestro Muchos días se han atorado No muy alto No muy bajo Cien por ciento Michoacano Empecé de cocinero No quise estar encerrado Monté mi laboratorio Solo se me fue aclientando Nunca me gustó ser pobre Por eso entre al contrabando La sociedad me señala Según soy mala persona El gobierno me persigue Porque tráfico la droga Pero mi gente le pide A Dios que me dé su sombra Carros lindados me buscan Pa' salir a trabajar Un caballo pura sangre Para salir a pasear Los alegres del barranco Que me vengan a tocar Un trago para brindar Rodeado de mis amigos No venta en seguridad Aunque no tengo enemigos La envidia siempre anda suelta Por eso siempre me cuido Armas de grueso calibre Siempre me gusta aportar Siempre me gusta aportar El poder te da dinero A mi me lo da el cristal Soy amigo respetuoso Y nacido en Michoacán Una lágrima no basta pa' expresarme Y su brillo relució Porque escapó Me ayudaron a empacar una maleta Más no vieron que la muerte Entre la ropa se escondió De la puerta me lloraron mis hermanos Y los niños despidieron a papá Cada lágrima que brota de sus ojos En mis hombros son cadenas Que cada vez pesan más Yo no hubiera recorrido este camino Por favor mi Dios déjame regresar Ahora prefiero tener hambre en mi casa Y sufrir junto a mis hijos Esta sed me va a matar Dame fuerzas pa' apoderar otro paso Los pies ya me comenzaron a fallar Mi piel se pegó en la púa de los alambres Huyendo de una patrulla Que me vino a corretear ¿Cómo la ve mi gente? ¿Cuántas almas se han quedado en ese intento? ¿Y cuántas balas han matado la ilusión? ¿Cuántas madres se han quedado sin aliento? Y el desierto se convierte en un panteón Es que le tose en la alfombra del desierto Porque nadie nunca lo vino a buscar Y esas almas que recorren nunca han muerto Porque no se dieron cuenta que no pudieron llegar Veo las luces de aquel lado americano Con el último rezo yo lo logré Parecía que Dios me traiba de la mano Parecía que había logrado aquel sueño que empecé Un ranchero que traiba algo entre sus manos A pedirle un vaso de agua me acerqué Mis hijos, mi esposa, mi ama y mis hermanos Me pasaron por la mente con los tiros que escuché Yo no hubiera recorrido este camino Por favor Dios dame chance de volver Ya no duelen las heridas en mi cuerpo Ya no siento ese cansancio Ya tampoco tengo sed Ya no duelen las heridas en mi cuerpo Ya no siento ese cansancio Ya tampoco tengo sed Veinte años gobernando del pacífico su imperio Para más tarde tomar a todo México entero Hector Carlos y Alfredo y Arturo era el jefe de ellos A principio del tiempo maíz y frijol cosechaban El arado y la yunta esos hombres arrastraban No salían de la pobreza por más tierras que sembraban Que se arrancó la palma a tierras de Badiraguato Entre cerros y arroyos, vainoros y garabatos Subiendo y bajando lomas crecieron estos muchachos Pero llegó del norte una oferta irrechazable Ya no hubo maíz ni frijol por todos esos lugares Grandes plantillones de verdes se pusieron a sembrarles Así pasaron años ganando unos dinerales Viajando en puro avión Don Arturo y sus carnales Tenían pistas clandestinas ahí entre los matorrales Ya multimillonarios con sus clientes extranjeros Bajan a Culiacán estos cuatro compañeros Las mansiones más lujosas eran de estos caballeros Primero cayó Alfredo en las manos del gobierno Luego le siguió Carlos a su casa le cayeron Y a la Chaya en Guanajuato lo tomaron prisionero Del imperio Beltrán Leibán fue su trayectoria Solo dos en la prisión pueden contar sus historias Pero al jefe Arturo el rey que Dios lo tenga en la gloria No fue fácil ver al hombre cuando andaba trabajando El recuerdo es el que mata no pudimos ayudarlo Que valor tenía aquel viejo estoy seguro que lloraba Cuando hacía todo su esfuerzo y las cosas no cambiaba Las manos como las piedras y los callos en los pies Detrás de una risa herida se le asomaba el estrés Los que visten de zapatos y se ríen de los baraches No aguantan un día en el monte caminando entre Huizache Que bonito huele el aire cuando comienza a llover Un relámpago del cielo un trueno dejó caer Con un ailo se tapaba rompiéndolo en los gatoños Entre los dos caminaba silbando con mucho orgullo El camino está bien serenado Enseñense a trabajar pa' que sean independientes No le pidan nada a nadie pa' que no hable mala gente Yo quiero que crezcan bien, no quiero crear inocentes Y no se dejen de nadie porque no somos corrientes La gente que es ordinaria y el mitote se mantiene Esos nunca están a gusto así como Dios los tiene Por eso les doy un arma, enseñense a usarla bien Este fierro trae respeto y trae la muerte también Ya los años han pasado, no está el viejo regañón Apenas voy entendiendo lo que el viejo nos dejó Que valores tan bonitos y sacrificar su vida Pa' enseñarnos una letra y nunca faltará comida En donde quedo el dinero con el que antes me humillaba Yo traigo una feriecita pa' darles unas heladas Más que sea unas cervecitas Las que ustedes no me daban El dinero que les sirva para ayudar a la gente No pa' humillar a los pobres ni pa' andar de prepotentes Porque el dinero se acaba, muy pocas manos lo tienen Y cuando tuve problemas ninguno se me acercaba Porque no tenía dinero, no salieron las tanteadas La vida es un sube y baja y a veces más de bajada Se han acabado bodegas de billetes los mafiosos Cuántima es una paquita que en la bolsa te hace estorbo No vemos y no escuchamos, estamos ciegos y sordos Yo todo lo que he vivido se los canto en mis corridos Tienes más de otra persona hasta de un desconocido La familia es envidiosa por eso no están unidos Y cuando tuve problemas ninguno se me acercaba Porque no tenía dinero, no salieron las tanteadas La vida es un sube y baja y a veces más de bajada